Bienvenidos a una de las historias más felini de toda su obra. Ocho y medio nos habla de un director que sufre tanto en su faceta artística, ya que carece la creatividad necesaria para realizar un film, como en su faceta personal, debido a que las mujeres de su vida lo tormentan, su esposa, su amante, su musa, una trabajadora del amor de la infancia y hasta su difunta madre. Pero todo esto se trata de un film autobiográfico. ¡Veámoslo! Durante esos años, Felini había llegado lo más alto del cine. Tras hacer la Dolce Vita, film que ya hemos hecho una review, el cineasta consigue un prestigio que le da derecho a realizar cualquier cosa. Pero sabemos que en Federico lo que más le atormentaba era la libertad total. Para él, para que existiese la creatividad, tiene que haber una coerción de la libertad. Es por eso que solo filmaba cuando ya cobraba el contrato y se gastaba el dinero. Aclarando esto, volvemos a la película. Un film en blanco y negro con una excelente música de Nino Rota, cuya trama carece de sentido y coherencia. Acá no vamos a ver un hilo conductor o algo que nos lleve durante la hora y media. No. Acá viajaremos dentro de la mente de Guido Alcelmo, interpretado por nuestro gran Marcelli. El film es un barco enfrentándose a uno de los peores mares, el de la mente. ¿Cómo hace el director para demostrarnos que estamos viendo un sueño o una realidad? Muy simple. Con cambio de sonido, rotura de la cuarta pared, saltos de eje, zoom hecho de manera forzada, la voz en un off, etc. No importa que sea realidad o sueño. Nuestro protagonista se siente agobiado en ambos mundos. Ya desde el comienzo nos dice que algo anda mal. No hablamos solo de un bloqueo mental o falta de creatividad. También hablamos de una carencia en la vida personal. Una persona que no logra encallar sus sentimientos en un buen puerto. Una esposa que vive engañada. Un amante que la necesita para temas carnales, pero que su sola presencia le molesta. Y por último, una musa que es su anhelo. Y se evanece entre sus sueños. Yo no capisco. Encontro a una ragazza que lo puede hacer renascere, que le da vida. Y él la refiuta. ¿Por qué no se cree de más? Hay dos pilares fundamentales en la vida de este personaje. Las mujeres y el catolicismo. El primero se puede observar bien en la escena que posee una arena. Donde la siguiente frase resume todo. Queridas mías, la felicidad es poder decir la verdad sin que nadie se enoje. Pero ni siquiera en sus sueños, él posee el control de su vida amorosa. Sus mujeres se rebelan contra él y él es incapaz de poner orden. Al mismo tiempo, su amante y su esposa se encontraron cara a cara en la realidad. Es decir, nuestro personaje no tiene salida. El catolicismo podemos verlo en el recuerdo del pasado. Donde atraído por la trabajadora del amor de su infancia, es horriblemente humillado por la iglesia y sus profesores. En cambio, en la realidad, vemos a Marcello hablando con el clérigo y buscando consejos para su próximo fin. Nuestro personaje, poco a poco, se va queriendo escapar tanto de la realidad como de sus sueños. Esto lo podemos ver en una de sus últimas escenas, donde se escapa de la conferencia de prensa y pasa mejor vida. Y es en el otro barrio donde la realidad y el sueño dejaron de ser un problema y consigue hacer un film, es decir, de encontrar la creatividad. Es así como Fellini termina su obra más personal, donde la angustia de no saber qué decir, lo llevó a decirlo todo. Soy Agustín López y esto ha sido Una Vieja.